hola que tal volvemos a assassin's creed odyssey y estábamos en las islas de obsidiana en el vídeo anterior exploramos la isla de hidra conocimos a una luchadora roxana con la que tuvimos nuestras aventuras y entrenamos para la batalla de las 100 manos que se celebra pues en otra de las islas en melos creo así que bueno vamos a seguir explorando este conjunto de islas este archipiélago a ver qué más encontramos porque aquí en la isla de hidra pues había poca cosa así que volvamos a la drastea y embarquémonos hacia el sur pues vamos hacia el sur hacia las otras islas ahí tenemos una ballena saltando a ver me parece que había un puerto en algún sitio de por aquí pero tendremos que acercarnos más bueno no parece que estas islas estén tampoco muy pobladas respecto a lo que hemos visto en hidra aunque aquí parece que hay un puerto a ver pero aquí hay un puerto interesante pero hay algún por aquí hay algún puerto pues parece que no vale, pues habrá que atracar ahí y no sé cómo vamos a venir hasta aquí si no también podemos dejar la drastia en otro sitio porque aquí no veo ningún ah bueno sí, sí que hay una barquita vale sí que hay una barquita para movernos ok pues veamos qué hay en este volcán esta es la barca que yo decía aparte de minerales un cráter ahí un bonito cráter volcánico medio en erupción si desde luego no es el mejor puerto en el que dejar la drastia en una isla que puede empezar a escupir lava ah bien han retirado nuestra recompensa por quemar silos vale mucho ojo donde metemos el pie bueno parece un antiguo templo quemado por la lava pero... no veo que haya nada interesante no veo que haya nada interesante salvo eso, salvo que te gusten los volcanes parece una isla bastante muerta ok pues cojamos la barquita y vayamos a ver las otras islas no 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 ha no 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 solo quiero explorar ¿Qué pasa? A ver, aquí también hay lava reciente. Así que estas islas erupcionaron no hace mucho. Pero aquí no parece que haya lava. Ok, pues parece que no tenemos nada que hacer aquí tampoco. Así que ahora ya toca ir a la otra isla grande, a Melos. Espero que podamos atravesar el estrecho. Tal vez lo mejor sea ir otra vez hacia la isla de lava. No creo que este barco pueda con esas ondas. Y estos barcos, ¿qué hacen aquí? Podríamos robar toda esta madera. Pero no parece que Cassandra esté por la labor. Ok, a ver qué hay por aquí. Parece que por aquí hay más cosas divertidas. Fuerte de Tripiti. Vale, pues por aquí sería un buen punto de acceso al fuerte. Pero vamos a esperar todavía antes de hacer locuras. Qué raro. ¿Qué es esto? Parece un... Parece una mina o un campamento abandonado. Me sorprende... Esta figura es como la bandera de la isla de Man. Así que... No parece que haya nada, pero... No parece que haya nada, pero... Bueno... Algún tesoro no viene mal. Bueno, la verdad es que no son tesoros demasiado... No son demasiado suculentos. Pero me extraña que... Esto esté aquí tan abandonado. Bueno, hay más minerales, pero creo que ya nos estamos haciendo un artón. En fin, misterio. Ah, mierda. Había también un puerto aquí. ¿Cómo es que no lo había visto con... Con Icaro? Qué raro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no hay nadie? Esto da mucho mal rollo. Melos. Ya. Melos es la ciudad, pero... No, perdón. Es la isla. Puede que la ciudad también se llame Melos, pero... ¿Es eso? ¿Dónde está todo el mundo? Puerto de Melos. ¿Eso no hay nadie? Bueno... Puerto de Melos. Puerto de Melos. Perdón. A ver... Vale, aquí hay una pequeña fortaleza portuaria. Vale, y aquí parece que hay algo más de actividad. Menos mal. ¿Cómo bajo de aquí? En serio, no hay forma de bajar. Bueno, pues bajamos saltando, que remedio. A ver, tienes algo interesante para mí. Hierro siempre viene bien. Hay algo que podamos mejorar. Del inmortal... No demasiado por ahora. Mejor nos guardamos los dragmas y recursos... para más adelante. Para más adelante. ¡No! ¡Yo no! ¡No hay miedo a todos! ¡Tiene que ser loco de aquí! ¡No hay miedo a todos! ¡No hay miedo a todos! ¡No hay miedo a todos! Templo de Melos? Donde está ese templo? Vale, esto sí que parece ser la ciudad normal. A ver, quiero ver la atalaya. A ver si puedo hacerme una idea de cómo es esta dichosa ciudad. Uy, perdona. A ver si desde el aire lo vemos más claro. Vale, aquí está el puerto donde tendríamos que haber venido con la drastea. Que Icaro no nos ha chivado. Tenemos la casa del líder. Draikos. O sea que este es el que nos va a dar la batalla. Vale, y poco más. Hay la mina abandonada esa. Es posible que este sea la zona de lucha que estaba cerrada, Calicanto. Y bueno, después para debilitar las islas pues habrá que asaltar estas tres localizaciones y tal vez volver a Hidra para quemar el resto de silos. Porque la verdad es que no estaba... O sea, estaban super fuertes los Atenienses aquí. Con lo cual va a ser complicado debilitarlos para iniciar la lucha. Muy bien, pues vamos a ver a Daikos. A ver en qué consiste esta lucha de las cien manos. Berreros, héroes, mercenarios de todo tipo. Apuntaos aquí a la batalla de las cien manos. Conocí a Roxana en Hidra. Dice que para participar en el combate de Melos hay que hablar contigo. En efecto. Me llamo Dracios. Cassandra, estoy muy interesada en competir en esta... ¿Cómo la llamáis? La batalla de las cien manos atrae a guerreros de las cuatro esquinas del mundo que compiten por una gran recompensa. Pero comparada con otras competiciones, es muy mortal. Del tipo... solo puede quedar uno. Se me da bien matar, solo soy un a mis tíos. Trabajo mejor en las sombras. No sé cómo rendiré en un campo de batalla abierto. Es cierto que solo los mejor entrenados pueden aspirar a la gloria en la batalla de las cien manos. No te prometo nada. Si participas en la batalla tendrás la oportunidad de medirte con los mejores. Y como está patrocinada por la gente más poderosa e influyente del mundo griego, la recompensa no hace sino aumentar. Si hablas de la gente que estoy pensando, me encantaría reunirme con ellos y... Tener una charla. En efecto. Es de ese tipo de gente de la que no se habla en voz alta. ¿Sabes? Me refiero a alguien que conozco. Feroz combatiente también. ¿No seréis familia, por casualidad? ¿Te refieres a Daimos? La batalla es entonces cosa del culto. De eso no puedo hablar, claro. No con cualquier participante, pero si ganas el premio de la batalla de las cien manos, te contaré todo lo que sé. Uh, vale. Manos a la obra. Quiero luchar en la batalla. Ya me lo suponía. Solo hay una regla, y es que cada uno de los competidores tiene que entrenar con otro y dar fe el uno del otro. Ya he conocido a Roxana, en Hydra. Eso he oído. Iba a ser mi recomendación, porque está entre los mejor valorados de nuestros contendientes. Si puedes entrenar con ella, tenemos un sitio para ti en la batalla. ¿Cómo empezó esta tradición? ¿Cómo empezó la tradición desde todos contra todos en Melos? Gracias al respaldo económico de esa gente poderosa que había mencionado. El trasfondo es que cada combatiente se enfrenta a un Hecatónquiros. Esas criaturas con 50 cabezas y 100 manos. En efecto, al derrotar a todos los competidores, es como si el campeón hubiese matado a esa criatura. Todo un logro. Algo que solo los más fuertes deberían intentar. Así es. Muy bien. A ver, ¿qué me puedes decir de Roxana? ¿Qué puedes contarme de Roxana? Procede de una estirpe de aspirantes a campeón. En efecto, toda su familia, literalmente, ha tratado de ganar la batalla de las 100 manos. Aspirantes a campeón. He de admitir que ninguno estaba tan preparado como Roxana. Ya bueno, nosotros la derrotamos bastante fácil. ¿Cómo llegaste a convertirte en organizador de la batalla? Yo era un prometedor mercader de la región. Sin suerte, por lo que se ve. Le vi a unos cuantos favores y fueron reclamados por gente muy poderosa. Resultó ser beneficioso para mí. Los deportes de sangre mueven mucho dinero en melos. Esa gente poderosa que has mencionado, se trata del culto de cosmos, ¿verdad? Los misteriosos. ¿Quieres conocerlos? Lo sé, pero vas a tener que esperar. ¿Cuánto? Mantengo un vínculo estrecho con mis campeones. Si ganas, lo discutiremos bebiendo el vino de la... Muy bien. He decidido competir. Me dice Roxana que el entrenamiento fue bien. Nos reuniremos a las puertas de la ciudad. La batalla comenzará pronto. ¡Viva! 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 Ok, y estoy pensando que a lo mejor sería empezar a hacer la batalla en el próximo vídeo. Porque aquí ya no me queda mucho tiempo. Así que podemos probar de saquear un poco... Saquear un poco la casa del líder y demás ubicaciones. Y así debilitamos el poder de Atenas. Vale, parezco una óstraca. Parece que solo hay cuatro soldados. No debería ser muy complicado. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¡Viva! 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 Ok. Vale, solo madera. Muy bien, pues los soldados están eliminados. Vamos. 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 Asciende a la cima donde los líderes moran y verás mi isla. Asciende a la cima donde los líderes moran y verás mi isla. Me hallarás en venganza de Tifón si vienes de visita. Trepa por el monte a fuego forjado. Ahí es donde habito. Más teme el vapor y el horror que en su seno aguardan. ¿Será la isla en la que hemos estado antes? Bueno, robemos lo que falta y quememos las provisiones. ¡Suscríbete al canal! ¡No! A ver, recogemos el tesoro que falta Uh, esto es bueno Estoy pensando que podríamos ir a asaltar el pequeño fuerte marítimo, no debería ser muy complicado Y así para el próximo vídeo Para el próximo vídeo ya nos centramos en la lucha Caramba, aquí hay más soldados pero parece que hay poca recompensa, solo un tesoro Vale por dónde por dónde podríamos a ver hacia dónde se mueven por dónde se mueven vale, seguimos debilitando la posición de Atenas este se ha metido dentro la posición de Atenas a ver, a ver, que se está moviendo vamos, ven aquí empanado oye tú, ¡alto! silencio oh, no, 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 no Muy bien, pues misión cumplida. Ah, coño, aquí está la puerta de la ciudad. Ok, pues creo que podemos dejarlo aquí. Y en el próximo vídeo hacemos la lucha esta de las 100 manos. A ver si este hombre que dice tener información del culto de cosmos, a ver si nos puede dar pistas. Y a ver si así podemos acercarnos todavía más, estrechar el cerco sobre los restantes miembros y sabios. Así que bueno, sabremos si habrá merecido la pena venir aquí a las islas de Obsidiana. Pero esto será en el próximo vídeo, así que lo dejamos aquí y hasta pronto.